Bendición mamá Bendición mamá Llegué Bendición mamita Te ha vencido tu enfermedad Yo le escribo Esta canción Madrecita Y a la que se fueron con Dios también Y a las madres que están vivas Tu lloroncito te viene a ver Bendición mamá Yo sé que llegué Bendición mamá Llegué Hoy te vengo a visitar En tu nueva casita Mucho dolor tiene tus hijos Y tu familia mamita Bendición mamá Llegué Hoy te vengo a visitar En tu nueva casita Pídele a Dios por mí y mis hermanos Y mis hermanitas Bendición mamá Llegué Hoy te vengo a visitar En tu nueva casita Yo te traigo Para que se vea bonita tu casita Bendición mamá Llegué Claro que llegué Hoy te vengo a visitar En tu nueva casita También se unen a este dolor Todas tus amigas Bendición mamá Llegué Llegué Bendición mamá Llegué Bendición mamá, llegué Estamos unidos de corazón para honrar tu partida Bendición mamá, llegué Pareces que estás dormida y aún así me escucha madrecita Bendición mamá, llegué Tu partida a mí me causa soledad y yo te amaré por siempre madrecita Hoy te vengo a visitar en tu nueva casita También vienen tus nietos a limpiar tu casita Hoy te vengo a visitar en tu nueva casita Son recuerdos que le dejaste a tus hijos, madrecita Y te lo dice el caballero del jao